¡Muy buenas ciudadanos y ciudadanas! Bienvenidos a El Hangar. Al habla Marcial, aquí os traigo otro capítulo de sistemas estelares, que lo echabais de menos, ¿eh? Pues nada, hoy vamos con el sistema Cabal. Así que, sin enrollarme mucho más, empecemos con el vídeo. Usuni Kolo es el nombre del protagonista de la historia del descubrimiento de este sistema. Tras seis años trabajando para el sistema imperial de cartografía, Usuni cayó enfermo y tuvo, digamos, una pausa en su trabajo de varias semanas. Este periodo de inactividad debido a su enfermedad le obligó a viajar a su sistema natal, el sistema Elysium. Y como un buen miembro de un equipo del ICC Stellar Surveyor, tenía la costumbre de buscar puntos de salto incluso cuando estaba fuera de servicio. Y precisamente la perseverancia de nuestro protagonista y su profesionalidad le condujo a que, en el año 2941, más concretamente el 11 de marzo, a que los detectores, pues, detectaran una anomalía que parecía ser una especie de punto de salto que dejaba el sistema Layer, que es donde estaba antes de saltar a su sistema natal. Lo que nuestro protagonista no sabía es que se iba a sorprender con lo que había al otro lado de ese punto de salto. Y menos aún iba a saber que el sistema no lo iba a descubrir, sino que lo iba a redescubrir. Colo realizó una serie de exploraciones iniciales de lo que se conoció como el sistema Cabal, que, por supuesto, Colo nombró en honor al famoso grupo musical del siglo XXVII. Las exploraciones encontraron una estrella de la secuencia principal del tipo F. Lo digo en todos los vídeos, pero lo vuelvo a decir. Esta nomenclatura de estrellas ya lo vimos en pasados vídeos, y os dejaré un enlace de la vida privada a las estrellas para que todo el mundo sepa cómo funcionan las estrellas en la vida real. Bien, pues a esta estrella le orbitaban tres planetas y un grupo de asteroides. Claro, entonces, Colo, nuestro prota, cuando regresó al espacio de la UEE, lo que hizo fue informar rápidamente de lo que había descubierto, o de lo que él se pensaba que había descubierto, claro. Y bueno, y como proclamador del descubrimiento, lo que hizo fue exigir y pedir, porque el quien no llora no mama, ¿no? Como dice el dicho. Lo que pidió fue, básicamente, que se asignara a su propia unidad de la ICC para escanear y explorar el sistema. Así que bueno, la UEE dijo, va, venga chaval, eres un crack, campeón, y le concedieron lo que pidió. Así que poco después regresaron al sistema con el resto de su equipo. La evaluación inicial que hicieron fue que, bueno, que era todo muy positivo, que era muy bueno, ya que Cabal 2 y Cabal 3 estaban ubicados en lo que es la zona verde, la zona habitable del sistema. La atmósfera, además, de Cabal 3 estaba basada en el oxígeno, lo que significaba que tenía un gran potencial para ser un planeta clave dentro de lo que es el sistema. La emoción creció entre los funcionarios del gobierno, ya que encontraron un mundo naturalmente habitable, que proporcionaría increíbles beneficios y recursos sin el costo de la terraformación. Colo y el resto de su equipo se desplegaron de inmediato para realizar exploraciones más detalladas de Cabal 3, que para eso lo habían descubierto ellos, digo yo. El protocolo estándar de la ICC es mantener confidencial la evaluación inicial de los sistemas hasta que se realicen más evaluaciones y se verifiquen los detalles. Sin embargo, de alguna manera, la evaluación de Cabal se filtró. Las noticias sobre la existencia de un planeta que podría ser inmediatamente habitable causaron una sensación en los medios brutal, vamos, que ni la sexta, por mencionar un canal aleatorio. Aunque, bueno, los críticos del emperador Costigan sospechaban, afirmaron que la filtración era un movimiento calculado por parte de su administración. Vamos, como la vida misma, con los canales hoy en día, etcétera, etcétera. Solo unas semanas antes, la Ley de la Verdad Histórica del 1941 desclasificó un tesoro de documentos, muchos de los cuales eran la de la era de los Messer, de la que ya hemos hablado anteriormente, y revelaron muchas de las técnicas de propaganda que el gobierno de Messer solía manipular. Aunque, bueno, esto no era algo nuevo, y obviamente ninguno de los documentos divulgados se relacionó directamente con la administración de Costigan. Los columnistas y los críticos hicieron fuertes comparaciones entre las tácticas utilizadas anteriormente y las acciones de la administración actual, ya que, bueno, se habían visto envueltos en algunas situaciones embarazosas. Algunos consideraron que la filtración esta de la que estamos hablando, digamos lo que es la evaluación inicial del sistema cabal, era una forma de hacer que la población se centrase en el futuro de la UE y que se olvidase un poco del pasado y de las cagadas, ¿no? Una vez que se filtró toda esta información acerca del sistema, bla, 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 la ICC lo que hizo fue seguirle la corriente a este rumor que se estaba generando, y llegó incluso a programar que Usunicolo le contase su increíble historia de descubrimiento a Ben Rusun en una exclusiva de Empire Report. Bueno, pues como encima se retrasó la evaluación oficial del sistema cabal, también por razones no especificadas, pues el subcomité del interior del Senado decidió meter mano. Ya entonces, por octubre de ese mismo año, del 1941, Rebeca Alves, la presidenta de la CPI, fue citada ante el subcomité del interior del Senado para hablar sobre su administración de la agencia. Los senadores centraron su investigación en Cabal 3, este planetita que estaba perfecto para ser habitado del tirón sin gastar dinero, y se preguntaron que por qué el informe oficial del sistema llegó tan tarde. Alves esquivó la mayoría de las preguntas cual zorrillo, alegando que no podía discutir detalles hasta que se publicara el informe oficial. Cuando se presionó un poquito, se metió ahí presión, digamos que Rebeca Alves echó un poquito a sudar y se volvió todavía más evasiva. Y bueno, esto hablando en plata, tocó un poquito los cojones a los senadores y se empezaron a hacer preguntas abiertamente de qué estaba pasando, de quién estaba realmente dirigiendo la ICC, y de si su director era capaz de proporcionar algún tipo de información. Está claro que la comparecencia de Alves ante el subcomité del Senado pues fue un auténtico desastre. Eso no hizo más que reavivar el debate sobre Cabal y reforzó la afirmación de que el emperador realmente controlaba la divulgación de la información. Como la política hoy en día... Dada la creciente presión pública, la CPI finalmente publicó su evaluación oficial del sistema Cabal a principios de noviembre del año 1941. De repente se hizo evidente de por qué había tanto secreto en torno al sistema. El informe reveló que Cabal 3 se descubrieron antiguas ciudades abandonadas de Tevarin, que se creen que son anteriores a la Primera Guerra de los Tevarin. Entonces, aunque el planeta fuera habitable por el hombre, no se establecerían asentamientos en el futuro de manera previsible. Tras la publicación de este gran informe, el gobierno de la UEE clasificó todo el sistema fuera del alcance del público para mantener la integridad de este importante sitio arqueológico. Y desde ese mismo momento ha permanecido restringido hasta el día de hoy. Dejémonos ya de historias, de rollo y de política. Hablemos ya de los planetitas uno por uno. Empecemos por Cabal 1. Pues Cabal 1 no es más que un protoplaneta pequeñito que se, digamos, orbita muy cerca al Sol del sistema. Tan cerca que su año tan solo dura 34 días. Y como en Cabal 1 no hay nada más que comentar, pasemos a Cabal 2. El informe inicial de la CPI sobre este planeta hizo una comparación con Marte. Es un planeta terrestre, desértico y situado justo en medio de la zona habitable. Lo que lo convierte en un candidato ideal para la terraformación, como bien os habréis imaginado. Pero claro, como los Tevarin no habían desarrollado la tecnología suficiente como para hacer terraformaciones, este planeta se mantuvo tal cual está ahora mismo, mientras los Tevarin dominaban el sistema. Bueno, y pasemos ahora a hablar sobre Cabal 3, que es la joya de la corona de este sistema. Pero aunque fuese la joya de la corona, la esperanza de la UEE para establecer asentamientos en el planeta se esfumó en el mismo momento en que se encontraron estos restos arqueológicos de los Tevarin. Convirtiendo el planeta, pues en eso, en un sitio arqueológico estas cosas, ya sabéis que como en la vida misma, hay que respetarlas. Debajo de mucha maleza y de mucha capa vegetal, este mundo Tevarin estaba atascado en el tiempo, ya que tenía edificios y casas que estaban repletos de diversos bienes comunes. Las naves se asentaban tranquilamente sobre sus pistas de aterrizaje. Incluso los códices sagrados de Rijora aún colgaban en los templos. Toda esta evidencia sugiere que la población se fue rápidamente o planeaba regresar un poquito más tarde. De cualquier manera, Cabal 3 abrió una ventana a una cultura que había intentado borrarse la purga después de la Segunda Guerra de Evarin. Bueno, los militares de la UEE invitaron al famoso fabricante de réplicas de naves, Esperia, y además de famoso, caras, porque madre mía el precio de las naves Esperia. Bueno, pues este fabricante fue invitado para visitar el planeta y catalogar y evaluar las naves que allí se encontraron. Después de compararlas con pocos registros históricos restantes que tenían, Esperia estimó que el planeta fue abandonado antes de la Primera Guerra de Evarin. A pesar de proporcionar un inmenso tesoro de información y de conocimientos acerca de los Evarin, estas ciudades al final plantearon más preguntas que respuestas y una de ellas en particular es ¿Por qué se fueron los Evarin? ¡Tirín! Bueno, muchos todavía se preguntan cómo un sistema completo podría haber sido olvidado por los Evarin. La mayoría cree que una confluencia de eventos calamitosos a lo largo de los siglos, de la Primera y la Segunda Guerra de los Evarin, seguidas de la purga, borró la existencia del sistema de la conciencia cultural Evarin. Otros insisten en que su existencia era un secreto muy bien guardado entre los radicales Evarin. Los investigadores de la UE, conscientes de lo poco que saben, han adoptado un enfoque cauteloso con este sistema, a pesar de que las repetidas solicitudes de la sociedad de preservación cultural, bla bla bla, esto y lo otro, pim pam pum, ha mantenido un acceso restringido al planeta. Bueno, y para ir finalizando este vídeo, vamos a hablar de las advertencias que tenéis que tener si viajáis a este sistema. Tenéis que tener en cuenta que para acceder a Cabal solo puede hacerse a través del sistema Lair, el cual no está reclamado. Por lo que mucha gente ha intentado esconderse, acampar y a ver si pueden seguir a convoyes del gobierno para descubrir las coordenadas exactas del punto. Pero claro, el gobierno está atento a este tipo de acciones y a las naves sospechosas que por allí pueden haber. Así que, si el gobierno te dice que te pares, tú te paras. En otras palabras, que no vayas de listillo y digas, ¿dónde va la policía? Pues me voy detrás, porque te van a brear a palos. Y ahora sí que sí, sin acento andaluz, me voy a ir despidiendo, espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, si es así, suscribiros al canal, a este tanto al secundario, el Hangar Games. Utilizar nuestros enlaces de referidos que podréis encontrar en la descripción del vídeo. Déjanos un like, un comentario, bla, 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 esto, lo otro. Y me voy a ir despidiendo, señores. Nos vemos en el universo. ¡Chao!